Hola, soy Datoro y hoy les traigo un nuevo video. En el día de hoy les voy a recomendar una página que les va a venir muy muy bien si quieren retirar sus dólares que tienen guardados en Paypal y por ejemplo los quieren pasar a Mercado Pago, Wallah y otros métodos pagos que vamos a ver a continuación. Bueno, esta página les va a venir muy muy bien. Así que vamos con la página. Como verán en la descripción de este video que están viendo ahora mismo o en los comentarios van a tener el enlace a la página para ir de una manera mucho más rápido. Si nosotros le damos clic nos van a traer a esta página. Como verán la página se llama Saldo. Es una página muy conocida acá en Argentina. Y acá mucha gente me ha preguntado cuánto es la comisión. Acá mismo pueden ver cuánto es lo que ustedes van a enviar y cuánto es lo que van a recibir. Ok, pueden hacer pruebas con todo lo que está acá. Así que no hace falta que se crea en la cuenta. Pero acá pueden ver más o menos lo que envían y lo que reciban. Para registrarse es muy sencillo. Le van a dar acá clic en donde dice registrarse. Y van a poner su nombre de apellido, correo electrónico, contraseña y le van a dar a continuar. Como yo ya tengo en cuenta voy a iniciar sesión. Ok, una vez iniciada sesión esto es lo que veremos. Como veremos no tenemos tanta información. No tenemos mucho para elegir acá en el menú. Pero estoy en la parte de pedidos y acá pueden ver los pedidos que yo he hecho. Como verán lo último que hice fue retirar 109 dólares. Y algo muy importante que les voy a decir ya a partir de ahora es que en este video no voy a hacer ningún retiro. No voy a hacer ningún pedido. Pero les voy a estar dejando en los comentarios y acá arriba en las etiquetas. Este video que está acá se lo voy a estar dejando en los comentarios y en la etiqueta. Para que ustedes puedan ver cómo hacer un pedido de inicio a final. Como verán este video tiene mucho apoyo, muchas gracias de ustedes. Tiene 10.000 visitas y 325 likes. Por lo que significa y por lo que puedo creer es que a la gente le sirvió. Así que como ven es un video bastante explicativo de cómo usar saldo por primera vez. Y para hacer un pedido de Pay para Mercado Pago. Para que ustedes puedan seguir los pasos. Así que una vez explicado eso les voy a comentar cómo funciona de una manera muy sencilla. Y cómo hacer un pedido que también es muy muy fácil. Ok, una vez creada la cuenta lo que tenemos que hacer es ir a donde dice cuentas. Y como verán, esto obviamente va a estar censurado. Pero son mis cuentas que yo uso en esta página. Como verán se separan por 3. Transferencia bancaria, Mercado Pago y Paypal. Ok, acá ustedes van a agregar cuenta. Le van a dar clic acá en agregar cuenta. Y van a buscar lo que ustedes quieran agregar. Por ejemplo Paypal. Acá van a poner el correo de su cuenta de Paypal. Y acá van a poder asignar un nombre. ¿Qué van a hacer una vez hecho eso? Bueno, en algunos casos una vez vos agregás algunos datos. Te va a llegar un correo electrónico. Ok, un correo a tu correo con el que te registraste en la página. Ese correo te va a pedir un poco más de información. Para que el dinero llegue a tu cuenta. O saber de qué cuenta estás enviando el dinero. Como verán acá yo tengo mis 3 cuentas. Tengo los datos que ustedes no estarán viendo. Pero tengo por ejemplo acá el CBU. El nombre titular de la cuenta. El otro nombre. Pero es muy sencillo agregar una cuenta. Le dan acá y listo. Una vez agregado ya van a tener todo acá. Agregan por ejemplo si quieren agregar de Paypal. Y retirar Mercado Pago. Agregan Paypal y Mercado Pago. Una vez agregadas las cuentas. Vamos a darle al nuevo pedido. Y acá es donde se hacen todos los pedidos. Donde pueden retirar y enviar el dinero. Acá vamos a elegir por ejemplo. Yo quisiera enviar 100 dólares. Y recibirlo por ejemplo a Mercado Pago. Esto es lo que yo voy a enviar. Y esto es lo que yo voy a recibir. Y listo. Le voy a dar acá por ejemplo a pagar. Obviamente acá ustedes ponen su CBU. Acá ponen su correo. Y le dan a pagar. Obviamente esto tiene pasos. Pero yo les recomiendo que se vean este video. Y me ayudan mucho a mí también. Si le dan like. Si comentan algo. Si les sirvió. Porque es la idea que a ustedes les sirva ese video. Y que si se complican en alguna parte acá. Que obviamente es muy sencillo. Puedan ver ese video. Así que muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.